Neomen Podcast, el espacio para la libertad creativa. ¿Cómo empezaste en el mundo de moda? Desde Italia, me imagino. Sí, desde Italia. Bueno, fue un caso en realidad porque yo estudié algo completamente diferente. Yo estudié economía en la Universidad Toccoli de Milano. Soy de Roma y me mudé a Milano como en el 2003 para estudiar economía. Entonces, pensaba de hacer algo completamente diferente. Pero, como ustedes saben, Milano es la capital de la moda en Italia. Y por eso empecé a conocer gente que trabajaba en la moda y a tener amigos que estudiaban modas y estilistas. Y pasó que una amiga mía, una de mis mejores amigas, empezó a trabajar, empezó a tener, a producir ropa, a tener su propia línea. Y me preguntó de trabajar con ella. Y yo me apasioné, me encantó trabajar en la moda. Y desde ahí empecé, pero, a especializarme en la comunicación. Y entendí que era lo que quería hacer, lo que quería hacer en mi vida. Así que empecé a trabajar por una agencia, una agencia histórica que se llama, ¿qué se llamaba? Porque ahora es una nueva realidad. Se llamaba Studio Pugina. Y desde ahí, sí, bueno, empecé a hacer el VR en el mundo de la moda en Milano. Y en esta agencia, ¿cuál fue con la primera marca que te toca? Igual, aunque sea una marca chiquita, ¿con cuál empiezas tú toda tu experiencia? Aparte de la de tu amiga que nos acabas de platicar, ya en la agencia, donde, pues, así como aquí en México hay una estructura, ¿no? Está el director de PR y están todos los ejecutivos. ¿Cuál fue tu primera marca que te tocó y que ya te sentiste todo un PR y que empezaste a aprender todo este mundo que hay detrás de la estrategia y de todos los eventos y todo lo que se maneja detrás? Sí. La primera marca con la cual trabajé es una marca de denim, muy famosa aquí en Italia y en Europa. Tienen como 1.500 puntos de ventas en todo el mundo y se llama Jacob Cohen. Empecé a trabajar con ellos y me acuerdo, sí, que la primera cosa que hice con ellos fue un desfile, un pequeño desfile para los clientes, sí, pero empecé con un desfile y haciendo casting de modelos. Con un evento empecé con ellos. Fue muy divertido, muy divertido. Y platicanos, aquí la audiencia que tenemos, pues son chavos que están empezando, que igual les interesaría entrar justamente al mercado laboral de PR. Tú que has estado tanto en Milano como aquí en México, ¿cuál es la diferencia que ves? Digo, por supuesto, Milano es una de las capitales de la moda, bien lo acabamos de decir. ¿Cuál es una de las grandes diferencias que ves? Ya que tú también tuviste la oportunidad de trabajar aquí en México en Tulum, para ser más específicos. Sí, bueno, en realidad mi experiencia en Tulum, yo trabajé en Tulum como el gerente general de una marca, entonces no hacía solamente PR. Bueno, pues mi experiencia de PR ha hecho de manera que yo trabajé también como PR, como publicación de relaciones por la marca también. Bueno, las diferencias entre la moda italiana y la moda mexicana. La primera diferencia para mí es que en la moda mexicana no hay temporada, ¿sabes? Creo que es también una cuestión de clima, ¿no? Entonces, con el hecho de que no hay temporada cambian muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Italia, en Europa y también en los Estados Unidos existe el concepto de preta por té. ¿Qué significa? Sobre las colecciones, por ejemplo, ahora por la Fall Winter del 2022, se empieza a trabajar ahora, ahora mismo. Entonces, con mucho tiempo antes. Eso es una diferencia muy importante, creo, entre la moda italiana y la moda mexicana. Como te expliqué, cambia muchas cosas, sobre todo los tiempos, porque con el hecho de que la moda mexicana no tiene temporada, nosotros tenemos un calendario muy, muy preciso, ¿sabes? Entonces, nosotros ya sabemos que en septiembre, por ejemplo, la semana de la moda es siempre en febrero y septiembre la femenina. En febrero es la winter collection. Y en septiembre la verano collection del año que sigue, del año que viene, ¿no? ¿Entendiste? Más o menos. Sí, 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 sí. Más o menos se desarrolla sobre eso. Perdón. Tulum es un ex modelo que se mudó a Tulum como hace cinco años. En los últimos dos años empezó con esa marca. Y ella ya quería, porque hemos trabajado juntos ya en Italia en el pasado, y ella quería que yo me ocupaba un poco del desarrollo de su marca. Y claramente, cuando llegué a Tulum, tuve que estudiar un poco. Tuve que informarme sobre la realidad de la moda mexicana. Claro, toda la parte socioeconómica, el lugar, claro, claro. El contexto cambia completamente, ¿no? Sí, también, por ejemplo, los valores de la moda mexicana son diferentes de los valores de la moda italiana. Seguro, hoy, la palabra llave de la moda, de todas las empresas de moda, es la sustentabilidad. Y eso, bueno, es un concepto muy importante. Se habla todos los días de eso, no solamente por las empresas de moda, también por las empresas de otros sectores, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo noté de las empresas mexicanas, que las empresas mexicanas de moda dan mucho apoyo a las comunidades locales, a la cultura mexicana. Son, la moda mexicana, apoya mucho más, creo, que la moda italiana y que la moda europea, las tradiciones. Las tradiciones y las comunidades locales. Sí, claro, todo el bagaje cultural. Sí, especialmente las marcas que están en Tulum, ¿no? Que, como, por ejemplo, no solamente Ashna, la marca por la cual yo trabajaba, que para Ashna era muy importante, es muy importante, porque todavía existe, es muy importante el apoyo a las comunidades locales, a las mujeres y a las tradiciones mayas, porque claramente en Tulum, en Quintana Roo, las tradiciones locales son las tradiciones mayas, ¿no? Claro, claro. Las comunidades locales, depende, pues, de cuáles comunidades, pero que dan mucho apoyo a eso, a las mujeres también. Y eso es un poco diferente de la moda italiana y europea. Bueno, no quiero decir que la moda italiana no apoya la cultura italiana, porque creo que la moda es parte de la cultura italiana, en realidad. Claro, claro, sí, sí, sí. El Made in Italy es un básico en todo el mundo y se les conoce a los italianos como grandes diseñadores y con una gran calidad, sí, y por supuesto que apoyan dentro de sus comunidades. Marcas inmensas de lujo apoyan, tienen pequeños talleres o pequeños orfebres con pequeñas familias y ellos producen muchísimas cosas, sobre todo ahora las colecciones cápsulas o las colecciones especiales. Hablamos de marcas como Etro, como Salvatore Ferragamo, Valentino en accesorios, ¿no? Claro, sí. Sí, 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 sí. Y muchas marcas también ahora en Italia se están, son muy focalizadas en el concepto de la sustentabilidad, ¿no? Y sí, por ejemplo, en Europa en realidad se habla de sustentabilidad hace mucho tiempo, porque la primera que habló de sustentabilidad y que desarrolló su propia marca sobre este concepto fue Stella McCartney. Stella McCartney, claro. Estamos hablando del 2001, 2002, algo así, entonces hace muchísimo tiempo. Ella fue muy, como decir, premonitora, ¿no? Sí, 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 sabía perfecto a dónde iba todo y ella lo tiene desde hace casi 20 años. Tenía muy, muy claro, tenía muy claro. Por ejemplo, yo tengo una amiga que trabajaba como diseñadora Stella McCartney y decía que también en la empresa se comía solamente sustentable, tenían el lugar donde las mamás podían dejar los hijos, tienen, no, no es pasado. Claro, 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 claro. Sí, como una guardería. Claro, se logra todo un, todo un estilo de vida alrededor de la marca y de lo que la marca quiere decir, ¿no? No nada más es en pasarela o para prensa. Dentro de la misma marca todos generan ese estilo de vida. Claro, 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 claro. Y pláticame ahora, o sea, sabemos, por supuesto, que como comentábamos, ¿no? Milano es una capital de moda. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está ahorita Milano un poco después de la pandemia? O sea, ya llegó el COVID, ya lo superamos, entre comillas, por así decirlo. Ya se están empezando a decir que vienen los desfiles ahora de menswear, tanto en París, en Milano, en Nueva York, en Londres, ya está pensando que se va a hacer ahora para septiembre. Tú, desde tu punto de vista, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo están pasando las cosas en Milano? ¿Cómo está pasando hoy en día? ¿Cómo están los clientes desde Milano? ¿Y cómo ve el...? Ajá, pláticame esa parte. Sí. Por favor. Bueno, de lo que yo puedo decir, porque, bueno, pasé una buena parte de la pandemia casi toda, porque espero que ahora estamos llegando al final de ese momento, lo pasé en México. Y creo que en Italia fue algo un poco más fuerte, en Italia y en toda Europa. Y porque aquí desde son meses, yo diría años, porque es desde febrero del año pasado, que es exactamente cuando yo me mudé a México, que no se hacen eventos, no se hacen press day, no se hacen feiras. Sí, se empezaron a hacer digitales, ¿no? Algunos press days me llevaron a tocar digitales desde agencias en Milano. Sí, algunos press days se hacen digitales y se han hecho una semana de la moda digitales, pero no sé. Por ahora se dice y se habla que desde el empezar de julio van a abrir nuevamente otra vez feiras que significan mucho para Milano. Porque Milano, Milano e Italia, puedo decir, porque Italia tiene dos de las más importantes feiras del mundo para la moda masculina, que es el pitti. Pitti, sí. Pitti huomo, que pasa en Florencia y que no hacen más. No sé ahora mismo si lo van a hacer en septiembre. De Fashion Week en septiembre se habla y se está hablando, sí, claramente. Porque, bueno, la situación ahora es mucho mejor. Mucho mejor, se está vacunando bien, entonces los casos se están bajando, han empezado a abrir, se puede salir, restaurantes están abiertos y todo eso, pero los eventos todavía no empiezan. Claro. Sí, todavía no empiezan. Y esa es una parte muy importante, claro, de la moda y sobre todo de mi trabajo como PR, ¿sabes? Sí. Es una, sobre todo... Es vital, es vital, esas activaciones. Sí, sobre todo para mí, que soy un fan y me encanta hacer eventos como trabajo. La parte que yo amo más de mi trabajo son los eventos. Entonces, sí, espero que parece que desde julio vamos a comenzar otra vez. Y lo que yo pienso, y que hablé también con unos clientes por eso, es que la gente aquí después de un año y medio tiene ganas de todo eso, ¿no? Tiene mucha ganas. Claro, ya está deseosa de salir, de comprar, de... Claro, como de reactivar a través de esa parte, ¿no? Sobre todo de ir a eventos. Entonces, yo creo que en el momento que se puede oficialmente empezar otra vez con eventos que puede ser un cocktail shop o la presentación de la nueva bolsa de Gucci o no sé qué, cualquiera, cualquier tipo de evento, la gente tiene mucha gana. Y yo creo que los brands irán a invertir mucho en eso, una vez que se pueda empezar otra vez. Claro. Platícame un poco hacia dónde vas tú ahorita, qué marcas llevas, cómo está la situación. Justamente me estás comentando, ¿no? Que posiblemente ya en julio regresen los eventos. ¿A qué te enfrentaste cuando regresaste de México en Italia? Me refiero a, ¿qué te pudiste traer, llevar a Milano de tu experiencia aquí en México? ¿Qué te llevaste? ¿Qué te amplió tu conocimiento como PR, como experto en moda, en ese ámbito? Todo el tiempo que llegaste a pasar aquí en México y que conociste a toda esta gente y todo lo que viste y toda la cultura que absorbiste, ¿qué llevas a Milano? ¿Y qué trajiste de Milano a México? Ok. Bueno, yo creo que, bueno, fui muy afortunado porque fue una experiencia increíble para mí porque conocí un otro mundo completamente diferente que en realidad no conocía completamente. Para ser sincero, no conocía para nada la moda mexicana y la moda de Sudamérica. Me encantó, me encantó conocerla. Me encantó trabajar en eso. Con Ashna hemos hecho también Fashion Week. Entonces, he tenido el honor de trabajar con gente como Beatriz Calles o Brenda Navarro de Fashion Week, que fue un placer trabajar con ella. Y bueno, entonces, lo que yo llevo de México a Italia es que en realidad espero de empezar, una vez que todo se reactiva, que me gustaría hacer, crear como un puente entre la moda italiana y la moda europea y la moda de Sudamérica. Porque creo que las dos realidades no están muy conectadas. No sé por qué, pero en Italia no se habla de moda de Sudamérica o se habla muy, muy poco y para mí tendríamos que hablar más. Entonces, lo que me gustaría hacer un poco es llevar la moda mexicana como PR, como, ¿sabes? Sí, claro, con todo tu expertise, con una estrategia bien de algunas marcas que crees que pueden funcionar en Italia. Porque al final creo que Italia sí está muy metido en la cultura mexicana, sobre todo en cultura de lujo. Me imagino que te diste cuenta que aquí tenemos muy presentes a marcas como Valentino, como Etro, Dolce & Gabbana, ¿no? Igual es un sector pequeño, no es el sector de lujo, pero los tenemos muy metidos. O sea, la gente que nos gusta la moda, bueno, son marcas que para nosotros son el ejemplo a seguir. Sí, claro, porque, bueno, son marcas muy conocidas, son marcas internacionales. Pero como trataba de explicarte, es que me gustaría crear, no sé, un puente. Me gustaría crear un puente entre Sudamérica, la moda mexicana, que es una de las más famosas de Sudamérica, Colombia y México, con la colombiana y la de México, son las más famosas. Y entre la moda de Europa e Italia. Y me gustaría crear, puede ser, eventos aquí en Milano por diseñadores mexicanos, se podría hacer. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez la Cámara de la Moda Italiana, con la cual yo trabajé también, he trabajado con ellos muchas veces. Entonces, el último evento que he hecho antes de llegar a México, con mi vieja agencia, con la cual estoy colaborando todavía, que se llama PMP Communication, hemos hecho un evento sobre la sustentabilidad con la Cámara de la Moda Italiana y la Cámara de los Bayer. La Cámara de la Moda Italiana es la organización que lleva la moda en Italia. Y me perdí un segundo que estaba diciendo. No, no te perdí. No, está increíble porque creo que justo lo que igual les falta a muchos diseñadores y marcas mexicanas es la estructura que ustedes tienen. Porque ustedes tienen una estructura y un fashion business, por así decirlo, increíble. Y que creo que eso es lo que hace que una marca pueda crecer. Porque ustedes no nada más ven al diseñador o ven a la marca, lo ven como un negocio y como una empresa. Y ven cómo puede hacer crecer ese negocio y esa empresa. Más allá del romance que pueda haber detrás. Y que ese romance y esa fantasía es lo que se vende al público, por supuesto. Pero detrás de eso hay gente muy inteligente que está pensando en números y que está pensando en negocio y que está pensando en trends. No está pensando necesariamente en cómo vender nada más una bolsa linda o un artículo de cera o algo así. Claro, claro. Y lo que te estaba diciendo, por ejemplo, la Cámara de la Moda, me acuerdo como hace años, ha hecho un desfilé por diseñadores chinos. Me encantaría hacer algo igual con los diseñadores mexicanos. Y presentar la moda mexicana en Italia y apoyar la moda mexicana en eso. Porque puede ser también, como dices, ¿no? Los diseñadores también quieren no solamente dar sueños, regalar sueños y todo eso, pero quieren también hacer números, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Es parte de... Y eso podría ayudar mucho, ¿no? Porque, como te dice también, el concepto del pret-a-poter no es solamente un concepto de comunicación, es sobre todo un concepto comercial. De negocio, hay una estructura, sí. De negocio, exactamente. Porque, como te digo, durante los desfilés, que son años antes que las colecciones van a salir, llegan los buyers y después de los desfilés hay una campaña de venta donde los buyers, que son los dueños de las tiendas, compran. Entonces, las empresas producen bajo órdenes. Bajo pedido, claro. Exactamente. Justo, justo, sí. Sí, sí, sí. Ese es como el círculo. Platícame un poco cómo es ahora tu día. Me refiero a tu día de trabajo, ¿no? Para la gente que le gustaría entrar, a los chicos que les gustaría entrar en la parte de moda, específicamente en lo que tú estás en PR, un poco cómo es un día de trabajo para ti. Cómo es un día normal. Sé que muchos los días cambian y eso es una gran oportunidad de trabajo que tienes, que todos los días son diferentes, pero más o menos cómo es un día de trabajo. Acá te levantas, ¿no? En un día normal, cuántos eventos hay, cómo se hace una estructura y cómo se hace una estrategia. Porque también todos estos eventos se planean con muchísimos meses de anticipación, a veces hasta con un año de anticipación, si son eventos muy grandes. Claro. Sí, bueno, hasta un año es como... Eres muy afortunado, ¿no? No, yo te hablo, te puedo decir de un día durante una semana de la moda en una situación de normalidad, cuando no hay el cómodo, ¿no? Significa levantarse muy temprano e ir a dormir muy, muy tarde. Si hay que organizar un evento, son los días, un evento, una presentación, un fashion show, son los días más difíciles y más, sí, más pesados. Sí, más pesados, con más carga de trabajo, claro. Sí, te levantas muy temprano, puede ser que los eventos terminan, no el horario de trabajo, pero puede ser que van hasta las 10, a veces, depende del evento, claramente, si es una presentación, es un cóctel en una tienda, el evento es hasta las 9, las 10, y a veces, como el último evento que hizo yo, es hasta las 2 de la noche. Entonces, trabajas hasta las 2 de la noche. Y, sobre todo, yo como PR, sobre todo cuando trabajo en un evento, a mí me encanta que todos mis invitados, toda la gente que yo invito, tengo que, ¿cómo puedo decir? Hablar con ellos. Claro, o sea, el famoso networking, ¿no? El verdadero networking, ¿no? Tanto con editores, con compradores, con influencers. No sé, quiero asegurar que la gente que invito se toma una foto, sobre todo si son celebridades, si son influencers, que no tienen ningún problema en la entrada, porque a veces en la entrada hay gente que no conoce, entonces... Sí, se puede poner medio caótico todo. Sí, ¿sabes? Porque llega un montón de gente que no está invitada, y a veces pasa que los invitados no logran entrar. Se quedan atrás rezagados, sí, sí, sí. Sí, hay que poner mucha atención en eso, porque si te pasa que un invitado muy importante no entra, pues es un problema, el cliente se enoja. Claro. Entonces, sí, depende. Un típico día es levantarse como a las siete y media, ocho, y en un día normal a las seis y media y siete terminas de trabajar. Pues si hay una emergencia o algo, la cosa es que aquí en Italia, en el mundo de la moda, no existen horarios. No, no. Sí, sí, por supuesto. Estás 24-7. Sí, exactamente. No existen horarios. Y sobre todo durante eventos como la Semana de la Moda, tú tienes que estar como pronto, listo, siempre, por cualquier cosa que puede pasar, o si hay algo que no está bien, o eso. Sí, algún contratiempo o algo. Claro. Me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Cómo ves tú, que ya estuviste en México, desde tu perspectiva, cómo crees que ve Milano la moda en México, o cómo ve México Milano? O sea, ¿en qué categoría nos tienen? ¿Qué es lo que se habla un poco de México en el extranjero actualmente? Lo que te estaba diciendo antes es que yo creo que la moda italiana no... No conoce como tal la moda mexicana. No recuerdo lo que yo, en años que yo he trabajado aquí en Italia en moda, me pasó pocas veces de escuchar hablar de la moda de Sudamérica o de la moda de México. Por eso me encantaría, como te decía antes, crear ese puente. El puente. Hacer de manera que la moda italiana, Italia y Europa conozcan un poco mejor la moda de México y la moda de Sudamérica. Pues esperemos que así sea y estaremos al pendiente de ver cómo se establece esta estrategia y ver qué tantas cosas y sorpresas nos tienes. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la entrevista. Y dinos a todos los que nos escuchan, cómo te pueden seguir en redes sociales, por favor. Vale. Francesco Caresta en Instagram. Francesco Caresta en Facebook. Muchísimas gracias, Francesco. Que tengas un excelente día y muchísimas gracias por esta plática. Muchísimas gracias a ustedes y también que tengan un excelente día. Un abrazo a todos.